El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Ecuador que ha marchado en las últimas semanas podría sufrir una perturbación. El presidente Rafael Correa, quien había mantenido prudente silencio en los últimos problemas entre Venezuela y Colombia, habló hoy y lo hizo a favor de Venezuela. Carolina Marín. María Cristina, el presidente Correa dijo que la causa del problema no está en el discurso de Chávez, sino en las bases militares. De paso tomó el guante que le tiró el canciller cuando habló del silencio de UNASUR, cuya presidencia ocupa el propio Correa. Las declaraciones del presidente Hugo Chávez sobre prepararse para la guerra no son para su homólogo ecuatoriano Rafael Correa un problema. No nos confundamos, que no nos pierda. El problema es que a estas alturas del partido tener siete bases militares norteamericanas en Colombia preocupa a los países de la región. Clarito se lo decimos y lo hemos dicho. Según Correa, las declaraciones de Chávez han sido malinterpretadas y eso ha desviado la atención sobre el verdadero peligro que representa, según él, el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos para Latinoamérica. El problema no es el que responde a eso. Puede ser que las declaraciones sean fuera de tono, no sean fuera de tono. En general al presidente Chávez le sacan todo de contexto, no para desprestigiarlo. Pero el problema real son las siete bases militares en Colombia. No nos perdamos en eso. En su informe semanal, Correa, quien preside UNASUR, también habló sobre las declaraciones del canciller colombiano Jaime Bermúdez, quien precisamente criticó el silencio de UNASUR después de que Chávez mencionara la palabra guerra. He mandado una carta expresando mi preocupación como presidente de UNASUR a los diferentes países miembros por los conflictos que se están dando, Colombia-Venezuela, Chile-Perú, etc. ¿Verdad? Entonces no es verdad que no nos hemos preocupado, pero tampoco que nos dejen confundir. Correa no había vuelto a mencionar el tema de Colombia, y mucho menos el de las bases estadounidenses desde que iniciaron las conversaciones para empezar a restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, rotas desde hace 20 meses después del bombardeo colombiano para abatir a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano.